Bueno, aquí tenemos las plantas en venta para el open falsete, que ya va a ser este sábado. Hay fresno, albahaca, papayas, sávilas, pasote, y creo que ya, muchas papayas. Y por acá, esto se va a ir al SAF, a futuro, nada más que esto va a ir en una tercera línea que va a ser nueva. Entonces, pues, falta como hacer toda la parte de mezclar estiércol con paja y dejar que se madure, bueno, que ya no esté caliente el estiércol y así. Pero, pues, ya está aquí como separadito esto. Todos estos igual se van a ir a la aldea. Son cuatro palos blancos y mucho zapote amarillo que quiero meter como cerca viva en diferentes partes de la aldea. Me gusta mucho para esa función. Tal vez de este también podría meter enfrente en el cortaviento. Entonces, voy a ver si de una vez me llevo unos para meter. Y bueno, en estos días vinieron, vino la gaviviris y otra amiga. Y me ayudaron a dar orden aquí. Y hacer unas casitas de pájaros que se van a vender. Pero ya aquí los semilleros ya los quitamos. Y toda la plántula quedó por acá. Y estos, pues, también. Este es un chile. Y son plantitas que igual quiero dejar para la aldea. Pero, pues, todavía como me falta ubicarlas bien. Y, pues, bueno, esto es lo que voy a trasplantar ahorita al SAF. Y de una vez, si me animé, voy a aprovechar para meter este zapote amarillo y este palo blanco en el cortaviento de allá enfrente. Y voy a meter en el SAF zapote amarillo, jaboncillo, un encino, un zapote blanco, otro zapote amarillo, un espino, un fresno, una ceiba. Y estos arbuchos que me regaló mi vecina, que la verdad no me acuerdo el nombre. Pero, bueno, vamos para allá. Y, bueno, aquí tenemos como la primer parte del SAF. Este, creo que ya les he ido enseñando, ¿no?, en videos. Así va la naranja de hermosa. Este es gigantón. Este, el dolo hacha ahí va. Las toronjas también ahí van. Por allá hay más gigantón y así. Entonces, aquí en estos espacios voy a meter estas plantas en el orden que ya más o menos planeé ayer. Luego aquí, pues, así va toda la hortaliza. Ya cosechamos unas primeras calabazas, pero ahí van otras. Este, pues, bueno, ahí va. Ahí va esta parte. Este, ayer en la noche le eché una podadita aquí a toda esta hierba, que sí ya está muy selvática y crecida. Entonces, le eché aquí una podadilla. Eh, miren, ahí van también tomatitos, otras calabazotas. Este, y bueno, allá de esa, en ese otro lado de la línea también le eché una podada. Que la va a hacer como forestal, digamos. Y luego, lo que está pendiente de hacer después es, allá donde está esa cajita, que está un plátano, va a salir una tercera línea. Va a estar así cerca de los nopales. Igual que como está aquí esta. Y en medio de esa y esta, pues, igual meter una o dos de hortalizas como aquí. Pero, pues, eso ya se va a trabajar después de meter estiércol con paja. Dejar que madure y ya después trasplantar los árboles como ahorita, ¿no? Árboles y arbustos y así. Igual sirve que voy teniendo más. Ahorita también aquí en esta línea, en estas, quiero echar unas semillas de tabaquillo y de higuerón y así. Este, y bueno, pues vamos a darle. Ahorita les enseño ya cuando quede trasplantado lo de aquí. Bueno, ya quedaron trece plantitas nuevas en la aldea. Trasplantadas, ahí quedó el encino, el zapote amarillo, la ceiba. ¿Qué más? Por acá un jaboncillo. Al gusto que me regaló mi vecina. Y luego de este lado. Palo blanco aquí. Zapote amarillo acá. Zapote blanco. Fresno. El arbusto. Y una espina por aquí. Ya quedó aquí podado. Lo único que se hizo fue, con las tijeronas, echarle un recorte a esto que estaba ya muy selvático. También un poquito acá en las líneas estas. Ayer ya regué esto. Ahorita ya le eché un rígito a las que acabo de trasplantar. Y bueno, aproveché también para mover allá, bueno, trasplantar en esas dos cajitas. Un palo blanco, ese más alto, y acá un zapote amarillo también, al cortavientos de una vez. Pues bueno, ahí quedó el jale de hoy. Ya le agregamos más salsas. Ahí va. Ahí va con los toloaches, las higuerillas, este, las calabacillas locas. También ya vi que sí iban unas buenas por aquí. Por ejemplo, esta. Y así. Y ya. Después a ver qué más dejamos aquí. La verdad, pues decidí dejar, por ejemplo, estos arbustos. Que pues crecieron solos. No me afecta para nada que estén. Al contrario, está chido. Ver plantas que por sí solas empiezan a salir. Tenemos esta, tenemos esta otra hojita. Diente de león, creo que es, ¿no? Y así, entonces pues solito que, que también se vaya armando el zap con plantas, pues que crecen, ¿no? Que hasta me ahorran chamba. Y bueno, ya después acá en esta del plátano vamos a armar la tercera línea. Y aquí meter hortaliza, pero se hacerá a un corto plazo cercano.